Hola, soy Chape Carlos de ALS, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo donde vamos a hacer un mini, mini, mini curso de Bluetooth para que todos ustedes puedan aprender cómo controlarlo, enviarle datos y poder utilizar al máximo potencial en sus dispositivos con Arduino. En este caso vamos a estudiar muy, pero muy a profundidad cómo utilizar Bluetooth para enviar datos. Más adelante tal vez vamos a otro curso si ustedes lo piden abajo para recibir datos. En este caso vamos a ver cómo conectarlo, cómo utilizar datos normales y cómo paquetizar y mandar información de manera más correcta que yo considero. También veremos en este mini curso cómo usar el Bluetooth del SP32, que es muy similar a lo que vamos a usar en este día y otras cosas interesantes. Si ustedes no lo han hecho aún, suscríbanse por favor, den el link en la parte de descripción o por todos lados, activen la campanita. Pusimos vídeos todas las semanas de cosas muy interesantes que les pueden servir a ustedes mucho para su desarrollo de robótica y cosas interesantes. Sin nada más, démosle. Para empezar, ¿qué necesitamos para hacer este mini curso? Necesitamos un par de cosas. Uno, un Arduino. Cualquiera puede servir. El Arduino Uno, el Leonardo, cualquiera que ustedes tengan. El Mega, el Duo, el Lillipad y así sucesivamente. Cualquier Arduino que ustedes tengan puede servir. Y vamos a usar un Bluetooth, un HCD05, que es este que pueden ver acá. Este es el módulo que vamos a utilizar para estos tutoriales, por lo cual si ustedes pueden conseguir o 106, es lo mismo puede ser. Estos son iguales. Lo que importa aquí es que el módulo que viene aquí, que sea este champanquito de acá, sea el mismo. Por lo cual, vamos a utilizar este en nuestro caso. Trabaja a 5 voltios y tiene 4 a 6 pines. Depende de cómo el fabricante ha decidido armarlo. Siempre vienen con los pines más importantes que vamos a utilizar, que son unos cuantos, que son TX y RX para mandar y recibir información. Y voltaje y tierra. Espera, ¿mandar y recibir información? ¿Cómo vamos a hacer con esto? Si ustedes han hecho pruebas con Arduino o han trabajado un montón de cosas, se han dado cuenta que el Arduino puede mandar y recibir información mediante cable USB. Vamos a emular eso básicamente en el Bluetooth, donde vamos a mandar y recibir información. Mandar y recibir información usando el Bluetooth. Vamos a hacer como si fuera un cable conectado ante nuestro dispositivo que manda, que cada vez siempre vamos a usar un celular, y nuestro circuito o robot pequeñito que tengamos. Para la aplicación que vamos a utilizar, que vamos a usar en el celular, les voy a recomendar utilizar Bluetooth Terminal de Juan Sebastián Ochoa. Es una aplicación algo antigua, pero en lo general no tiene publicidad, es rápida y puede correr cualquier celular que ustedes tengan, por más antiguo o moderno que sea. Por lo cual, recomiendo esta. En el futuro veremos si veremos nuestras propias aplicaciones, nuestras mismas, pero por el momento vamos a usar esta como depurador para hacer pruebas y trabajarla. Todos los links están en la parte de la descripción, en nuestra página de Noche de Programación, donde suben todos los links de circuitos, códigos y links de referencia o de apoyo. Si necesitan algo, por ahí pueden encontrarlo en la parte de abajo. Les voy a mostrar rápidamente cómo es la aplicación. Aquí tienen arriba la selección de cuál es Bluetooth tienen disponible ustedes o sincronizado con su aparato. Le pueden conectar y pueden enviar información y limpiar. Y en esta parte negra, ustedes van a poder ver la información que le han enviado del Arduino hacia ustedes. La aplicación como ven es bien simple, se ve bien tosca, pero hace lo que necesitamos para poder trabajar. Y como digo, no trae nada de publicidad, que es lo que más me agrada para poder recomendarla a todos ustedes que utilicen. Postdata. ¿Qué les parece cómo se ve el celular? Es la primera vez que lo utilizo ya con un nuevo programa que tuve haciendo un tutorial hace poco. Pueden ver el link ahí arriba para controlar el celular desde el computador. Y me gusta cómo se ve. Es para que en el futuro el tutorial se ve muy, pero muy bien. Sería bueno ahorita armar el circuito. Necesitamos poder utilizarlo para poder mandar su información y hacer otras pequeñas pruebas en este primer video. Lo primero que vamos a conectar es el voltaje y tierra, que son el GND y VCC. Este circuito trabaja con 5 voltios, por lo cual recomiendo utilizar un Arduino que pueda mantener esa corriente. Pueden mantener el 3.6 a 6, pero menos prefiero ponerle 5 voltios para estar seguro de conectar ahorita. Ahí ya está conectado y está encendido. Si ven, tiene un LED a bordo que ni idea de cómo está trabajando, está emparentando. Si nosotros conectamos un dispositivo a él, la cantidad como pipilea o como trabaja será diferente. Déjenme conectar mi celular. Ven que ahora el patrón que hace de encender y apagar el LED es diferente que está haciendo hace un rato. Si yo me desconecto, volverá a hacer el anterior patrón. Así ustedes pueden distinguir si está conectado o está desconectado, que es algo muy pero muy bueno. Lo siguiente que hay que hacer es conectar dos cables a nuestro Arduino para poder controlarlo y poder mandar y seguir señal. Lo voy a conectar yo al pin 0 y 1. Espera, ¿qué haces? Pero fue tu idea. Estaba en el guión. Es cierto, yo lo escribí en el guión, pero aún así no es bueno hacer eso. Muchos tutoriales hacen eso. Utilizan el pin 0 y 1 para conectar el modo Bluetooth. Pero hay tres razones que les voy a dar para que ustedes no lo hagan. Uno, cada vez que quieran subirle código a su circuito, tendrán que remover el Bluetooth y subírselo. O te pones lo nuevo, removerlo, así va a estar poniendo, quitando el Bluetooth cada vez que quieran subir el código. Segundo, pierden la posibilidad de apurar el código y ver si está funcionando usando el puerto serial. Y tercero, no lo hagan. Y otro que vamos a hacer es emular un puerto extra para el Bluetooth, que les mostraremos el código unos momentos más adelante. Por lo cual conectaremos los dos pines TX y RX a cualquiera menos los pines 0 y 1. En nuestro caso vamos a decir el 2 y el 3, que lo pueden ver en el diagrama que les mostraremos en un momento. Repito, ¿se puede usar 0 y 1? Sí. ¿Recomendado? No. Bueno, como yo diga. Ahí está, está bonito. Conecté el 2 y el 3 a TX y RX. Si tienen problemas para ver cómo hacer este colochero, aquí voy a dejar el diagrama. Para que ustedes lo puedan tener también en la parte de descripción. Después que mi yo con camisa morada lo hiciera, tenemos ya todo listo para seguir trabajando. Les voy a compartir este código que va a estar en la parte de descripción para que ustedes lo puedan descargar. Lo voy a explicar rápidamente para que ustedes puedan entenderlo. Pero en el siguiente veremos cómo pueden mandar y recibir la señal. En este es cómo conectarnos y poder saber que funciona lo que queremos que funcione. Tenemos aquí que emulamos una librería extra para el Bluetooth que se llama Software Serial. Software Serial está en los pines 2 y 3 como lo hemos armado ahorita. Porque tenemos intercambiado TX y RX. Y abrimos la comunicación serial. Por lo cual aquí tenemos que hemos abierto la comunicación serial real, la que tenemos el cable USB. Y la emulada que vamos a hacer con el modo Bluetooth. Cuando recibamos información por el modo Bluetooth, lo enviaremos hacia la computadora. Y cuando mandemos información de la computadora, lo enviaremos al modo Bluetooth. Este es un Arduino Uno, pero lo puedo coger como si fuera un Arduino Uno. Y lo voy a subir. Abro la comunicación serial, que es esta lupita que está en la parte de arriba. Me abre esta ventana que yo puedo usar para mandar la información. Tengan cuidado que en la parte de abajo pongan la velocidad que estamos trabajando. Pero ¿qué velocidad estamos trabajando? En el código yo definí dos velocidades cuando inicié los puertos, que son 9600 ambos. Esta es como unidad, la velocidad por defecto que se usa para todas las cosas. Pero ustedes necesitan aplicaciones más rápidas, necesitan a través de subidas de velocidad. O si su Bluetooth es diferente, a través de tener que ver la hoja, o el manual, o la data chip. Donde llegue a qué velocidad trabajan por defecto. En mi caso el Bluetooth es el más genérico. Porque me puedo ir con 9600 de manera tranquila. Voy a coger este valor acá. 9600. En la parte de la izquierda, recomiendo pongan que cada vez que usted escriba un texto, que haga un salto de línea y un retorno de carga. Porque PLEKN, PLEKNT, usted puede escoger las otras, pero que es mejor tener esta ya seleccionada. Aquí tengo mi celular que tengo ahorita en mi mano. Y tengo el Arduino mandando información. Voy a mandar un mensaje desde mi celular que diga Hola. Y le digo Enviar. Obviamente me voy a conectar primero. Voy a conectarme aquí arriba. Y le digo Enviar. Tengo que dar vuelta los pines. Creo que los puse al revés. Entonces, como en el circuito le doy vuelta, tengo que dar vuelta también aquí. 2, 3, sería acá. Tengo que suba. Ahí lo tengo. Así que, hola. Tengo algo que decir, antes de empezar, tienen que sincronizar el Bluetooth con su celular en su lista. Y recomendación muy, pero muy, muy buena. Borren los que no necesitan para que su lista no sea tan, tan, tan grande. Yo tenía una lista muy grande. Me tocó empezar a borrar unos cuantos cuando empecé a usar esto. Y en unos videos de futuro podemos mostrar cómo cambiar el nombre para que nos diga H065. Y diga, digamos, robot o sistema de riego, sistema de luces o algo así, para que se pueda ver mucho mejor. Como digo, guardo otra vez. Me voy a conectar. Voy a decir. Voy a enviar. Y ahí se ve el mensaje que me está cayendo. Si ustedes no ven esta descripción de a qué hora le cae, yo tengo aquí activado eso. Marca de tiempo. Así yo sé en qué momento me cayó cada mensaje. Y así puedo depurarlo. Y también yo puedo enviar un mensaje. Pongo aquí. Me cae ese mensaje en mi celular. Que aquí está conmigo que me cayó ese mensaje. Ahora, yo tengo la posibilidad de mandar y hacer información. Y también este código lo recomiendo tener siempre en la mano para ver si su Bluetooth funciona. Tal vez algo falló y se hagan conectar más el Bluetooth. Tengo que darle vuelta a un cable o algo por el estilo. Pueden usar este código como ejemplo. En el siguiente video veremos cómo controlar y mandar señales a la Arduino. Y en el siguiente veremos cómo pueden mandar paquetizadas y más información más interesante. De antemando, gracias a nuestros Patreons por su apoyo. Con el apoyo de ellos podemos seguir creando más contenido. Si usted quiere apoyar para que sigamos creando más contenido genial como este. Únase. Está en la parte de abajo y en la parte de arriba. Sin nada más que decir. Soy Chepe Carlos de ALSLB. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!